El Instituto Parasiegos Valentín Jauí tiene nuevo consultorio oftalmológico. Sobre el particular, conversamos con la Presidente de la Cooperadora. Todo un logro. Sí, se trata de un consultorio oftalmológico que es un sueño que teníamos hace muchísimos años. Al punto que el año pasado cumplió 35 años de su fundación, el Instituto, y no teníamos eso. Bueno, nos propusimos, golpeamos puertas, llegamos al Gobernador y hoy estamos en el día de la inauguración con gran satisfacción y gran orgullo inaugurando este consultorio. Seguramente se trabajó mucho, como usted dice. La verdad que sí, luchando contra muchos no, pero bueno, gracias a Dios el Gobernador dijo que sí y conseguimos obtener lo que quisimos. Y quiero destacar, porque tiene que sentirse orgulloso y quiero decirlo públicamente, ya que él no va a estar en este acto, lamentablemente, que puede sentirse muy orgulloso como estamos nosotros, porque gracias a la colaboración de él, se ha adquirido un equipo de última generación que en todo corriente, no sé si puedo decir en toda la provincia, no hay un instituto público, porque nosotros dependemos de salud pública, por lo menos la institución, que tenga un equipo tan de última generación como este. ¿Cuál es el servicio que va a brindar y quiénes son los destinatarios? Bueno, son los ciegos y disminuidos visuales, o sea, todos aquellos chicos que concurren, ya sea por primera vez, o que están en tratamiento, bueno, ahora en lugar de tener que ser derivados a otras instituciones, por carecer del equipo, van a venir acá directamente y se los va a atender perfectamente. Y algunos derivados de otros institutos también, como va a explicar la directora. ¿La significación que tiene esta directora? Realmente muy importante, nosotros siempre deseamos, como lo decía Kika, contar con un consultorio ostalmoloico, porque somos un centro de referencia a nivel provincial. A nosotros nos derivan pacientes de todas las localidades del interior, incluso de provincias aledañas. Entonces es importante que a través de nuestra gestión, o sea, la gestión de la cooperadora, tener este equipamiento, podamos brindarle un servicio a aquellos pacientes que, por padecer algún trastorno que corre peligro, o sea, poder llegar a una discapacidad visual, o sea, de perder la visión. Nosotros con un tratamiento que lo va a realizar la hostalmóloga, que está preparada para realizar la rehabilitación visual y todo el seguimiento y tratamiento de prevención, como una manera de apoyar la misión de Visión 2020, que es una fundación internacional, que lo que persigue es que en el año 2020 ya puedan evitarse aquellas causas de ceguera que pueden ser realmente evitadas y disminuir la gran cantidad de personas con discapacidad visual que existen hoy en día, ¿no es cierto?